Y hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos, básicamente este es el primer capítulo de esta increíble serie con suscriptores En la cual voy a estar participando, porque antes no lo hacía, pero ya voy a estar aquí participando con todos ustedes Y pues nada chicos, básicamente quiero que me ayuden, primero que todo, este capítulo va a ser un poco más de introducción En el siguiente ya vamos a empezar a construir nuestras cosas con mi clan Y bueno, básicamente me gustaría... ¡No, no, 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 no me lo des, no me lo des, no me lo des Me gustaría que me ayudara a ponerle nombre a esta serie chicos, porque la verdad es que no tenemos nombre No tenemos nombre, este, para la serie me gustaría que tuviera un nombre, ¿no? Porque Tecnicraft, este, es con, es mi serie sobre el sol, entonces muestra que hubiera otro nombre para esta serie Entonces háganlo saber aquí en los comentarios, básicamente, este, y pues ya está, ya está, ¿ok? Entonces, eh, eh, bueno, pues todo el mundo me está saludando, entonces vamos a saludar a todos los chicos Eh, bueno, a Manolo, un saludo a Manolo, este, a ver, a Fercho, al ruso, a, 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 ¿quién más anda por aquí? A, holayams, holayams, a, 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 a todos Hola, hola, hola No, bro, no, no, bro No, es que no, 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 no Quédatelo, bro, a ver, quédatelo Quédatelo, 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 bro Ok, pero bueno Básicamente chicos, esta serie sabes que tú puedes tener tu clan y esas cosas Yo tengo ya mi clan, de hecho no sé Tomás, dónde, dónde esté Tomás, este, porque bueno, él es de mi clan Y sabrá Dios a dónde se haya ido, ok Y también sabrá Dios cómo, cómo hay aquí esta iluminación que me gusta mucho Esto va a ser el lobby, entonces tú aquí no puedes construir ni destruir nada Eh, bueno, debido a que, pues hay unos bloques especiales y ya está, básicamente eso, ok Por otra parte, este, pues aquí yo voy a empezar a hacer serie con ustedes, chicos Voy a empezar a subir mis videos Ahorita, pues nada más falta armar mi clan Que, que no se ha conectado, es Neconía Este, Neconía, ahorita vamos a ir a ver sus No, no vamos a ir a ver sus bases, chicos Este, en este video, en el que sigue, si quieres, sí Pero bueno, este, es Neconía, es Tomás, es Kylan, es Ninjaku, es Titán Vamos a ponernos de acuerdo dónde vamos a empezar a hacer la base de nosotros Y en todos los videos voy a tener tapas las coordenadas Por si voy a la base de uno de ustedes Que no, pues no, no, no salga el nombre Y, pues, la lía, ¿no? Básicamente eso es lo que queremos evitar Y bueno, también sugerirte y pedirte apoyo Que, que, que veas las demás series que estoy subiendo Porque voy a subir, estoy subiendo una que es en solitario Y a mí, en lo personal, me recuerda un poco a Minecraft Retro A Minecraft del 2014, que es cuando yo lo veía Y no he subido video debido a que he estado haciendo algo épico, chicos Me he estado unas cuantas horitas ahí, ¿ok? Básicamente por eso Entonces, bueno, te pido ahí que si, si te gusta el canal Y te interesa, pues te vayas a dar una vuelta a esa serie Y si te gusta, pues que la, la, la veas, ¿no? Y ya está Bueno, más cositas por comentar Pues básicamente este es un capítulo, como te digo, introductorio En el cual me gustaría que me ayudas a poner nombre a la serie Este Y muchos de ustedes no pudieron entrar, ¿ok? Y entonces todos aquellos que no pudieron entrar Este, se tienen que esperar un mes A que empiece la tercera temporada Este, y, y ya está Si te hace mucho tiempo, pero realmente El, el tiempo se va volando aquí en los servidores, ¿ok? Ahorita Neko está construyendo el, el lobby Como puedes estar observando Son unos, unos árboles gigantes Que es sistemática de bosque Que están bastante, bastante cool Y pues, este Pues ya, ya está, ¿no? En discreto aparece esta, esta Esta base ¿Qué no es nuestra base? Tomás Vamos a decirles Tomás Tomás A ver Somos clan Es que como que se le olvida Somos clan A ver, vamos a ponerle así Y, y bueno, ya, 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 ya está Básicamente eso, chicos Y, pues bueno Esto sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Si fue así, no olvides dejar un like, comentar Y suscribirte Activa las notificaciones Para que te pierdas ninguno de nuestros videos Y, pues nada, chicos Pues nada Este, gracias Gracias por el apoyo Y, pues nada Me falta ponerle el nombre Y, pues ya, ¿ok? Nos vemos, chicos Se me cuidan Y, bueno Próximamente vamos a intentar hacer un horario del canal Este, en la cual Tú puedas Y sepas ¿Qué día voy a subir? ¿Qué cosa? Para que no estés ahí Bueno, estés al pendiente Pero de Lo que te gusta ¿Ok? Entonces ¿Por qué traigo pico? ¿Quién murió aquí? No, no sé quién ¿Alguien murió aquí? Pero, bueno, chicos Voy a tirar esto Porque no es mío A ver No, ya está Pero bueno, chicos Nos vemos Y, pues nada De verdad Muchas gracias Se me cuidan Y hasta la próxima En serio Ah, bueno Un saludo a los de Patreon A Mónica A Neko A Kilán A Josué Y a una chava que no me ha dicho su nombre Este, creo que se llama Julia Julieta Algo así Pero no me lo ha confirmado ¿Ok? Entonces, a ver si Nos vemos, chicos Un abrazo Y chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!